La inteligencia artificial generativa nos permite crear contenidos originales de todo tipo y en diversos formatos, como texto, audio o video, entre otros. Por eso se ha convertido en una herramienta muy útil y accesible para aprender y practicar idiomas. Y en este video te voy a contar tres formas en las que puedes aprovechar la inteligencia artificial generativa para mejorar tu español. Además, te voy a presentar algunas aplicaciones que tienen versión gratuita. Si quieres, puedes descargar la transcripción gratuita de este video en un enlace que está en la descripción. Y recuerda, suscríbete a nuestro canal. Ahora sí, ¿cómo podemos usar las herramientas de inteligencia artificial o IA generativa para aprender español? Las aplicaciones de IA generativa las podemos usar para hacer prácticas de español más dinámicas. Podemos crear o personalizar contenidos con temas de nuestro interés y enfocarnos en las áreas de aprendizaje que nos resultan más difíciles. Eso sí, hay algo muy importante que debes tener en cuenta. La inteligencia artificial generativa no es perfecta. Se puede equivocar. Así que si buscas material educativo confiable para aprender o repasar la gramática del español, te recomiendo que busques materiales producidos o revisados por profesionales de la enseñanza de idiomas y cómo específicamente puedes usar la inteligencia artificial generativa para aprender español. Aquí te cuento tres ideas. Primera, crea historias y diálogos personalizados. Puedes usar las aplicaciones de IA generativa para crear historias y diálogos originales sobre temas que te interesan para hacer prácticas de lectura y de gramática española. La clave aquí es que le pidas a la IA lo que quieres con muchos detalles. Esta parte la puedes hacer en tu propio idioma o en español si tienes un nivel más avanzado. Especifica el tipo de texto, por ejemplo, una historia de ficción o un diálogo de una situación real. El tema, la longitud, es decir, cuántas palabras quieres que tenga el texto. Y el nivel de español. Puede ser algo más general como para principiantes o algo más específico como nivel B1 de español. Algunas aplicaciones que puedes usar para crear, reescribir o personalizar historias o diálogos son Esta probablemente es la aplicación de IA generativa más famosa para crear contenidos en distintos formatos. Su generador de texto es muy fácil de usar y lo puedes configurar en tu idioma. También tenemos Copilot de Microsoft es muy similar a ChatGPT y también tiene una versión gratuita. Copilot ya viene integrado en el navegador de Microsoft Edge. Esta aplicación ofrece sugerencias de sitios web que tienen contenido relacionado con el tema. Así que mezcla un poco la generación de contenido con las funciones de un buscador. Luego tenemos Perplexity, una aplicación muy similar a Copilot y que también tiene versión gratuita. Y finalmente te recomiendo Corwriter. Es una herramienta que se usa más en marketing y periodismo, pero también la puedes usar para crear textos, historias, breves, de ficción o diálogos. En la descripción del video tienes los enlaces a estas aplicaciones. Ahora vamos a hacer dos pruebas. Primero voy a usar Copilot para crear un diálogo. Le voy a pedir Por favor, escribe un diálogo en español con 200 palabras. Debe tener tres personajes conversando sobre una visita al médico para una consulta de traumatología. Puede ser por una lesión. Es para practicar español con nivel B1. Veamos el resultado. Tenemos un diálogo con una estructura clásica. Y este diálogo incluye los tres personajes que le pedí. Comenzamos bien. Además, tiene vocabulario del cuerpo humano y vocabulario médico. Por ejemplo, resonancia, menisco, ligamentos. Muy interesante. También tiene contenido de español intermedio. Nivel B1. Que fue lo que le pedí. Por ejemplo, hay algunas oraciones subordinadas no muy complejas. Y también aparecen diferentes tiempos verbales. La ortografía está bien. Y también la estructura del texto. Me parece que Copilot hizo un buen trabajo con este diálogo. Ahora, para la segunda prueba, le voy a pedir a ChatGPT que cree una historia breve. Le voy a pedir. Por favor, escribe una historia de ficción, un microcuento de 150 palabras sobre piratas en el mar Caribe. Es para practicar español con un nivel B1. Aquí vemos que ChatGPT creó una historia en tercera persona. Narrada en tercera persona. Es decir, con un narrador que va contando la historia de unos piratas que se encuentran con un barco supuestamente cargado de oro. En el texto, uso el escenario que le pedí, el mar Caribe. Y mira algo interesante. Describe este escenario de forma poética. Usa un estilo literario bastante fluido y natural. Quiero decir, parece un texto que perfectamente lo podría escribir una persona. No parece algo artificial, robótico. Creo que el resultado está muy bien. Es muy interesante. Pero vamos a ir un poco más allá. Si, por ejemplo, no te gustó mucho el texto que creó la IA o quieres personalizarlo un poco, puedes usar ese texto inicial y pedirle a la aplicación que lo corrija cambiando los detalles que quieras. Le voy a pedir. Por favor, edita la historia. Usa la misma propuesta, pero reduce las palabras a entre 100 y 120. También incluye algunas expresiones o jergas del español mexicano. E incluye un personaje femenino. Veamos el resultado. Interesante. Interesante. Aquí vemos que recortó el texto. Simplificó un poco la descripción del escenario. Incluyó a una mujer pirata. La perla. Y hay algunas expresiones mexicanas como Que no se diga que nos rajamos y Vamos recio. Pero fíjate en un detalle. En el segundo párrafo hay un error ortográfico. A la palabra pícara Le falta la tilde en la letra I. Por eso te comenté al principio del video Que la inteligencia artificial generativa no es infalible. Se puede equivocar. Por eso es importante verificar el contenido que te ofrece la inteligencia artificial generativa. En este caso, como estamos hablando de errores ortográficos, Le puedes pedir a la propia aplicación que revise y corrija su texto. Dentro de esta propuesta de crear historias y diálogos para practicar español, También puedes crear historias interactivas. Le puedes pedir al creador de texto con IA Que te proponga una historia interactiva. Y en varios momentos te dará la opción de escoger cómo quieres que siga la historia. Segunda sugerencia. Convierte texto en voz. También puedes usar las herramientas de IA generativa Para hacer prácticas de escucha y de pronunciación del español Convirtiendo texto en audio. Una forma muy simple de hacerlo Es usando los creadores de texto Que acabamos de ver en los ejemplos anteriores. Fíjate que al final del texto que generan Aparece el icono de un altavoz. Si haces clic en ese icono Va a reproducirse en audio el texto. Pero si quieres jugar un poquito más Puedes usar una aplicación específica Para convertir texto en voz. Porque estas aplicaciones tienen varias voces en español. Eso es genial porque podrás escuchar y practicar diferentes acentos en español. Dos aplicaciones con versiones gratuitas limitadas Que puedes usar para convertir texto en voz Son Eleven Labs y Flicky En la descripción del video tienes los enlaces a estas aplicaciones Hagamos una prueba En este caso usé Eleven Labs Y la historia que acabamos de crear y editar con ChatGPT En Eleven Labs hay una librería de voces Que nos da la opción de escoger entre varios idiomas y acentos Como en la historia le pedí a ChatGPT que usara expresiones mexicanas Escogí una voz con acento mexicano Seleccioné que tuviera estilo narrativo Y finalmente elegí una voz femenina Madura Con una entonación clara Llamada Gabriela Escuchemos como Gabriela Narra una parte de la historia de los piratas La perla alzó una ceja Divertida Nos vieron la cara, capitán Ruiz soltó una carcajada Tal vez, pero la aventura sigue Ánimo que no se diga que nos rajamos Y con el viento en las velas Continuaron la casa del tesoro que nunca llegaba Disfrutando el viaje más que el oro ¿Qué te pareció? A mí me parece que tiene una pronunciación correcta Una entonación bastante adecuada para este texto Y va variando las emociones Me parece muy interesante La tercera sugerencia que te traigo Es tener conversaciones interactivas También puedes usar la inteligencia artificial generativa Para hacer prácticas de conversaciones naturales en español Pueden ser conversaciones tanto escritas como habladas Puedes practicar tu escritura y también tu pronunciación del español Si has usado o usas alguna de las asistentes virtuales de Apple, Amazon, Google o Microsoft Ya has tenido contacto con este tipo de aplicaciones de IA Que te permiten tener conversaciones interactivas Para estas prácticas de conversaciones interactivas También puedes usar ChatGPT o Copilot Veamos esta prueba de conversación interactiva que hice con Copilot Activé mi micrófono y le dije que quería conversar Sobre música pop latinoamericana En este caso, Copilot fue transcribiendo lo que yo iba diciendo Luego me respondió su voz virtual Que es la voz de una mujer con acento latinoamericano Un acento bastante neutro Aunque yo diría que un acento ligeramente mexicano Y también transcribió toda su respuesta Estas prácticas de conversación interactiva con transcripción simultánea También son súper útiles Porque puedes ir viendo cómo va tu pronunciación Qué tanto o qué tan bien te está entendiendo la aplicación cuando hablas español Y es igualmente interesante para revisar Si entendiste todo lo que decía la aplicación Si entendiste correctamente lo que te dijo la aplicación ¿Qué te parecieron estas tres sugerencias Para usar la inteligencia artificial generativa para practicar español? ¿Has probado alguna de ellas? Recuerda que en la descripción del video Te dejo los enlaces a las aplicaciones que te presenté Además, voy a compartir otro enlace de un recurso excelente Se trata de AI Finding Un directorio muy completo de aplicaciones de inteligencia artificial Clasificadas por categoría Por ejemplo, escritura, creación de audio, de video o herramientas educativas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!